¿Necesitas dinero con urgencia? ¿Necesitas que el dinero venga pronto? ¿Que la prosperidad, la abundancia toquen tu puerta? ¿Estás pasando por una mala racha económica y quieres mejorar? ¿Quieres aumentar las ventas de tu negocio? ¿Estás a la espera de un aumento? ¿O quieres un resultado positivo? ¿Estás esperando algo y quieres que ese resultado sea positivo? ¿Que eso que estás esperando se te dé y se concrete con éxito? ¿Que te llame esa persona especial? Esto es para ti, porque con esto, a partir de ahora, a partir de que lo hagas, tu vida va a cambiar. Te doy la más cordial bienvenida a mi canal y recuerda que esto lo vamos a hacer en agosto. Esto es solo para hacerse en agosto. En breve te voy a dar las fechas, qué días, pero debes de realizarlo en la mañana, entre las 8 y las 3 de la tarde, en cualquier horario. Puede ser 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 o a las mismas 3, pero en ese horario, en este mes de agosto. Ahorita te digo en qué días, porque son los días que se abre este portal energético de energía positiva que puedes aprovechar a tu favor. ¿Qué voy a necesitar, hija de Nostradamus? Te traigo con mucho cariño este ritual que es bastante efectivo. A mis clientas que les he recomendado, les funciona divinamente cuando se han consultado conmigo. Y aquí va, una vela color naranja, color naranja. Este mes es muy importante el naranja, porque esta energía del sol va a estar trayendo todo lo positivo y esto lo puede hacer cualquiera de cualquier signo, pero la vela tiene que ser naranja. Tres billetes. Pueden ser tres billetes de 5 dólares o tres billetes de 1 dólar. Aquí nomás conseguimos un billete. El billete lo vas a colocar debajo del plato. Recuerda, plato blanco, nuevo, blanco, nuevo y sin símbolos. Si deseas, lo forras en papel platina para poder luego limpiarlo con más facilidad. Vas a colocar los tres billetes, recuerda que son tres, debajo del plato. Vas a tomar un papelito y en el papelito, el papelito puede ser de cualquier color, con un lapicero, de preferencia verde, dorado. Si no puedes, de esos colores, con el color que tengas a la mano, vas a escribir ocho deseos. Puedes escribir ocho deseos. Puedes escribir también ocho palabras que representen para ti prosperidad, como por ejemplo, abundancia, éxito, suerte, victoria, prosperidad. Puedes escribir tus ocho palabras de abundancia, éxito, suerte o escribes tus ocho deseos, ¿ok? Una vez que ya los escribiste, vas a tomar el papelito, lo doblas, giras, vuelves a doblar aquí para ti mirando. Cuando dobles, mirando hacia ti y lo colocas debajo. Lo colocas debajo por unos minutos mientras vas preparando todo. ¿Ok? Mientras vas preparando todo. Recuerda tener tu vela lista. Vamos a necesitar un poco de miel. Puedes ser más generosa con la miel, ¿ok? Y canela, canela en polvito. ¿Ok? Canelita. Y en una copa vas a colocar un alcohol bebible de tu preferencia. Tequila, ron, puede ser. Y lo pones en una copa al costado de este ritual tan bonito, de tan energía positiva que vamos a realizar. Entonces lo colocas así a un costadito. No tan cerca. Lo coloco cerca por la cámara. ¿Ok? Te lo vamos a colocar aquí para que lo puedas ver. ¿Ok? Y no te olvides, de todas maneras, un incienso para que limpiemos. Y el incienso va a tener que ser de canela. ¿Ok? Lo voy a prender ahorita. Un momentico. Tiene que ser de canela. Te vas donde la esotérica y le dices, sí, de canela, véndame, porque voy a hacer el ritual de la hija de Nostradamus. Tiene que ser de canelita. Y lo prendes con fósforo. Bueno, ahí ya prendió. A ver, vamos a tomar nuestra ollita en cualquier recipiente que tengan para el incienso. Despejamos un poco, así en círculos, a la vela también. Muy bien. Ya está. Y adentro, en un sitio que sea para el incienso, ¿no? Que resista calor. Yo lo pongo en la ollita. Vamos a tomar. Ahora sí, una vez que ya está preparado, sacamos, dejamos los tres billetes debajo, pero sacamos esto. Esto es importante. Que son los deseos, nuestros deseos, nuestras peticiones. Adiós al universo. Vamos a colocar perfume de nuestra preferencia, el que más usemos, el que más usemos para impregnar la vela. ¿Ven? Impregnamos ahí la vela. Muy bien. Todo desde el potito hasta arriba, hasta la punta. Listo. Muy bien. Impregnamos la vela. Y vamos a empezar ahora a hacer nuestro bonito ritual, donde vamos a echar la miel, que es pegajosa para atraer todo lo positivo. Recuerden hacerlo así, como lo estoy haciendo en sentido horario de las agujas del reloj. Bien bonito, echamos nuestra miel y vamos visualizando lo que queremos, lo que deseamos que se materialice. Como tip, podemos coger un poquito de miel con el dedito, poquito, y la puntita nada más, una cosita de nada. En la mecha, en la puntita, pero es una cosita de nada. No es para que empapen la mecha porque luego no va a prender. ¿Ok? Luego vamos a tomar nuestra riquísima canelita con nuestras manitos, igual sentido horario, de las agujas del reloj, porque queremos atraer lo positivo. Queremos atraer lo bueno. Entonces, la canela, traemos todo esto, lo bueno, lo positivo. Podemos ser más generosos con la canela, claro que sí, ¿no? Y ya está. Listo. Ya está la canela, ya está la miel, ya tenemos la copa de licor de preferencia, ya mencioné más o menos cuáles. Ya está bañada la vela con nuestro perfume que más usamos, con nuestro aroma. El incienso ya está botando humo, ¿no? Que es el comienzo, el inicio, que ya nos estamos preparando. Los tres billetes, ya les expliqué cuáles, debajo del plato. Plato blanco nuevo. Plato blanco sin dibujos. No transparente, blanco nuevo sin dibujitos. Y si gustan, lo forran en papel aluminio para que después no sea tan trabajoso sacar la cera, ¿ok? Entonces, vamos a tomar y vamos a encender nuestra vela. Vamos a orar. Rezamos Padre Nuestro, Padre Nuestro y Ave María o la oración de tu preferencia, ¿ok? La cosa es que rezas, invocas y te comunicas con lo divino y pides amor, abundancia, prosperidad, aumento de clientes, aumento de sueldo, suerte, victoria, éxito, salud. Lo que tú necesites, armonía en tu hogar, sobre todo este es muy efectivo para dinero rápido, ¿ok? Pides a lo divino y prendes tu vela. Prendemos la velita. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ya prendemos. Si tu vela se dificulta en prender, es que debes limpiar con más incienso las áreas porque hay energía negativa, envidias bloqueando, ¿ok? Si la llama es grande, tienes que esperar más minutos y ver cómo está la llama. Si la llama es grande, que tu deseo será concedido. Si la llama es chiquita, es que van a haber dificultades para que tu petición se concrete, ¿ok? Lo importante es que la mecha no se apague. Si de la nada se te apaga, es que hay un espíritu rondando que no quiere que logres tus objetivos. Y es posible que ese espíritu te lo haya enviado alguien mal intencionado, ¿ok? Pero para ver bien la llama de la vela, ¿no? Tienes que esperar más minutos que se consuma un poco más la vela, ¿ok? Entonces, ahora, muy importante, vamos a quemar nuestros deseos. Quemamos con cuidado y lo ponemos a un costadito. A un costadito y lo dejamos ahí tranquilamente y que se consuma la vela. Que te puede durar, dependiendo el tamaño de la vela, dos o tres días, ¿ok? Yo te envío todas las bendiciones. Comparte este ritual. Comparte. Porque esa energía positiva que compartes hace que se te devuelva más energía positiva hacia ti. Comparte. ¿Qué vas a hacer luego con los tres billetes? Con los tres billetes vas a ir y vas a comprar todo lo que tenga que ver con harinas. Harinas, trigo. Vas a comprar pan, por ejemplo. Pan. Pan, pan, pan. Compras pan. Con esto solo vas a comprar pan. Con esto no se te ocurra comprar medicamentos. No, nada. Pan. Vas y pides pan. Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. Ok. Yo te envío todas las bendiciones. Recuerda compartir. Regálame un like. Mi dedito está con canela. Te envío todas las bendiciones. Y nos vemos en un próximo video como este. Si te gustan estos videos, regálame un like y comparte. Y próximamente estaré subiendo un nuevo video. Recuerda que este video, este ritual es para hacerlo solo en agosto. El día 8, que se abre portal, el 8, o el día 26. ¿Por qué el 26, hija de Nostradamus? Porque si tú sumas 6 más 2, 6, 7, 8, es 8. Entonces, esos dos días de agosto se abre portal para que conectes con esta energía positiva y tus deseos se cumplan. Ok. Recuerda hacerlo con fe, con fe, porque la fe va a ser la clave. La fe va a ser la clave. Ok. Recuerda que se hace solo en agosto. Ya te dije en qué días, en qué horarios. También te dije al inicio del video. Luego, ¿qué vas a hacer con los billetes? Ya también te lo acabo de comentar. Con los restos de la vela, lo limpias. Si le pusiste platina, lo haces una bolita y lo tiras al tacho. Y si no le pusiste platina, lo levantas con una cuchara. No con cuchillo, con cuchara sopera. Levantas la cera y la botas también. ¿Qué vas a hacer con el alcohol? No te lo bebas. No. Con el alcohol lo tiras a la calle. Lo tiras, sales de tu casita, pa, pa la calle. Nada más. Listo. Ya está. ¿Ok? Yo te envío todas las bendiciones y nos vemos próximamente. Recuerda, suscríbete. Suscríbete para más videos como estos. Suscríbete y nos vemos pronto en un próximo video, en una próxima predicción, en un próximo ritual. Con la hija de Nostradamus. Chau, chau.